¡Suscríbete! ¿Resaltar siempre el compromiso de la empresa privada en todos los aspectos del desarrollo? Sí, yo creo que la empresa pesquera es un vecino más, es un integrante más de esta comunidad y nosotros nos sentimos así porque dentro de ellos elabora gente, personas de acá, de la comunidad de Puerto Malabrigo entonces nosotros somos un vecino más, imponente pues compartimos y también como podemos observar es que compartimos las alegrías compartimos parte de también este evento tan importante para nosotros, ¿no? ¿Palabras finales? Bueno, no, siempre decirles a la población que estamos comprometidos en el desarrollo también de este distrito y que definitivamente tenemos mucho por hacer, que siempre invitamos a sumar las buenas ideas, las buenas cosas que podamos trabajar al año en el distrito y para ello estamos siempre con nuestras puertas abiertas para poder recibir conferencias, quejas, dudas y la idea justamente es ser los mejores vecinos para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!